Nace a través de un convenio de reciprocidad institucional que se fue elaborando a través de la necesidad de las dos instituciones. Fundamentalmente esto tiene su origen en el año 19, donde la cooperativa recibió una orden del ARCEP, donde todas las condiciones eléctricas tenían que tener un marco de seguridad mínimo que estaba todo reglamentado. Y el colegio, el edificio del colegio, como todos sabemos, durante muchos años hace que está en Villa General Belgrano, tiene toda la historia de su inicio en Villa General Belgrano, y el edificio obviamente no reunía esas condiciones técnicas, pero se encontraba ante la exigencia, digamos así, de quien nos controla a nosotros, que es ARCEP, de que se cumpliera con esa reglamentación existente. Entonces, el colegio alemán, a través de su consejo de administración, empezó a solicitar presupuestos particulares, fundamentalmente al inicio, para hacer esa obra de adecuación técnica de las instalaciones eléctricas del colegio alemán. Esto, nosotros nos enteramos, tuvimos una reunión con el tesorero, en aquel momento del consejo de administración del colegio, y nos pusimos como oferente para hacer las obras que había que hacer, tanto de mano de obra como materiales. Y presentamos el presupuesto, el presupuesto le era conveniente al colegio, y bueno, elaborando así una necesidad que tiene la cooperativa de ejercer su responsabilidad social empresarial, llamarla como institución, se nos ocurrió la idea de proponer de que en vez de que nos cancelen el importe de esa mano de obra de remodelación, el colegio ponga dos becas a disposición de la comunidad de Villa General Belgrano, dos becas para el nivel secundario, en todo su proceso electivo, se llama así, Daniel, ¿no? Sí, toda la trayectoria pedagógica del secundario. De los cinco años del colegio secundario, o seis, no sé cuántos son, cinco. Seis. Seis años. De esa manera, fueron prosperando, las ideas fueron aprobadas por los dos consejos de administración, y empezamos a querer materializar las, o sea, a otorgar esas becas, en el año 19 realizamos todas las tareas de adecuación y remodelación, y empezamos a analizar que estábamos muy cerca del fin de año, y que no iba a tener una aplicación de esas becas en la comunidad que fuera transparente desde el punto de vista de tiempos y de presentación, para que todo el mundo tenga la posibilidad de enterarse, y que esto lo pudiéramos difundir, que era la esencia de que la comunidad lo tuviera a disposición con tiempo y pudiera aplicarse las becas en la comunidad de Villa General Belgrano. De forma tal que los postergamos por el año 20, pero en el año 20, desgraciadamente, todos sabemos cuáles son las circunstancias que gobernaron la educación en todo el país, no solo acá en Villa General Belgrano, entonces volvimos a hacer una postergación, y ahora, casi ya llegando a fin del 21, hemos hecho los acuerdos y los arreglos finos para hacer el otorgamiento, porque tiene que reunir el que sea el otorgante, o sea, el colegio, y el beneficiario, el que reciba la beca, este fundamentalmente tiene que reunir una serie de condiciones, tanto de conocimiento pedagógico, que tenga la necesidad realmente ese destinatario de usar esta beca. Entonces, se han implementado acciones para hacer esa implementación y para hacer esta presentación en la comunidad, algunas por cuenta de la cooperativa, que sería la primera etapa, creo que la presentación termina el... Hasta el 10 de diciembre hay tiempo para postularse en la cooperativa. En la cooperativa. En la cooperativa posterior se toma cinco días para hacer la asistencia y el control social, digamos así, de los requisitos de la persona que va a ser el beneficiario de la beca, y luego pasa todo al colegio alemán, que ahí es una evaluación con técnicas de conocimiento y de capacidad y se eligen y se nominan de todos los que se presentaron dos becas. Primer paso para los interesados es ya poder retirar la solicitud, ¿no? Para eso tiene que venir a la cooperativa. Durante todos estos días hasta el 25 de noviembre puede hacerlo. Correcto. Es así. Así que estamos haciendo prácticamente el anuncio oficial de esta... Así es. ...interesante iniciativa, como decíamos, sin precedentes, bueno, que representa también para el colegio. No, y estamos realmente muy contentos, quienes somos pedagogos, de que en la colaboración con la cooperativa de Luz y Fuerza del Pueblo y el esfuerzo de la Asociación Escolar y Cultural Argentino-Germana se puede implementar esto, que tiene, como bien decía Leo, un objetivo muy claro y es brindar una oportunidad de quien quiera participar de nuestro proyecto educativo, pero por alguna razón económica no pueda adquirir a la cuota, tener este acompañamiento durante toda su trayectoria del secundario. Por supuesto, sosteniendo algunos requisitos que nuestra directora va a poder referir más técnicamente, pero en representación de la escuela y de los socios, porque no dejamos de ser una asociación, es una alegría enorme, sobre todo por el marco de colaboración que establecemos con la cooperativa, que es permanente, el vínculo, el diálogo, cada vez que necesitamos algo, la cooperativa está junto a nosotros y poder brindar y celebrar este convenio ha sido para nosotros de una gran satisfacción. Sí, deberá seguramente la persona, los jóvenes beneficiarios cumplir con lo académico, cumplir con algunas cuestiones que tienen que ver con los valores de la institución. Así es, Cari, bueno, yo un poco retomo ahí las palabras de Daniel y de Leo, me parece que siempre también en el pueblo hay este espíritu cooperativo, veníamos hoy con Daniel a esta nota y también nos acordábamos de los momentos de pasantía donde nuestros estudiantes siempre han sido recibidos en la cooperativa y creo que este encuentro entre instituciones y ese espíritu, bueno, de trabajar conjuntamente y también del colegio alemán que hace una apertura a la comunidad y que ofrece esto, ¿no? La posibilidad de un estudiante que así lo quiera, que le guste el ideario, que le guste la orientación que tiene la escuela, pueda ser parte, ¿sí? Por ahí tiene toda la voluntad, las ganas y hay algún factor o económico, o socio social o socioeconómico que no lo deja acceder. Entonces la idea también es eso, ¿no? Que tenga ese acompañamiento, que pueda integrarse, creo que es como una mano solidaria también y un guiño a la comunidad en esta apertura y en esto que tiene que tener la escuela de estar atento a las necesidades de la comunidad. La beca es para dos estudiantes, ¿sí? Que como bien refirieron acá, primero pasa por una instancia de inscribirse y que la va a analizar la cooperativa y después vienen hacia nosotros con un informe académico y un informe conductual que nosotros tenemos que analizar en la escuela y poder armar ese orden de mérito, ¿sí? Para que accedan los beneficiarios. Cubre los seis años de secundaria, sería una trayectoria académica y que se tiene que mantener, ¿sí? En el tiempo, sostener en qué sentido, sostener, bueno, en este espíritu de mantener el nivel académico, mantenerse desde lo conductual, ¿sí? Y también, bueno, sentirse parte de la escuela. Eso va a ser, bueno, que pueda continuar esa trayectoria y, bueno, si Dios quiere a quienes accedan poder finalizar la escuela y poder ser egresados del colegio alemán. Y, por supuesto, allí, de parte de quienes ejercemos la función pedagógica dentro de la institución, un acompañamiento en la acomodación al sistema educativo diferente y demás. Esto va a ser promovido, como vos dijiste recién y dijo Leo también, en distintas instituciones, en todas las escuelas de la zona, va a salir a través de las redes sociales y para cualquier familia que tenga alguna duda, se acerca a la cooperativa y a quien se le va a informar de manera correcta. Bien, y como decía también el presidente, al principio, para la gente, ya que no lograron, las familias, los jóvenes radicados en esta localidad. Sí, nosotros quisimos hacer un aporte significativo y que esto, este acuerdo institucional se visualice por la comunidad de Villa General de Belgrano y que sea un aporte más a su identidad. Villa General de Belgrano siempre digo que tiene una identidad muy definida y que está sustentada y basada en el cooperativismo de esta gran comunidad que tenemos desde nuestro inicio por allá, por principio de siglo, en el 20, ya tenemos 75 años o más, 78 años, fue la idea de reunirse para tener un servicio. entonces, como institución prestadora de servicios que hoy día son prácticamente indispensables como es la energía eléctrica y ellos como prestadores de otro servicio importantísimo para la comunidad que es la educación de esa comunidad, yo me encuentro sumamente satisfecho y no te digo orgulloso pero estoy cerca de poder haber llevado adelante este convenio en nombre de la cooperativa de Luz y Fuerza de nuestra querida cooperativa de la divisa que no habrá el grano.